Bienvenidos, bienvenidos al programa La Mano que Mira, una vez más. Bueno, les voy a convidar hoy varias delicadezas, entre ellas un reportaje a Zabat, Hermenegildo Zabat, uno de los más grandes caricaturistas de vida del mundo. Para el segundo bloque vamos a tener esta conversa con Hermenegildo Zabat. Me gustaría saber si, bueno, te dicen maestro. Cuando escucho esa palabra no miro para saber si se dirigieron a mí. Así que bueno, no te consideras un maestro, ¿te consideras un aprendiz? No, yo me considero un trabajador. Ahí está, ¿y te hiciste trabajando entonces? Yo me hice trabajando, me acuerdo que estaba en el liceo y vino uno de los porteros del liceo, se llamaba Cucurulo, me acuerdo, y vino y me dijo, ¿no viste el liceo? No, yo no vi nada, ¿no? Y entonces salió y decía, apunte de Zabat. Mis trabajos son como un espejo, ese es el replay, ¿no? Uno ve lo que hizo el día anterior. Hay que tener paciencia y mucha suerte. Lo que yo sugiero es que no se puede vivir quejándose de la mala suerte que tenemos y de las pocas opciones que tenemos, porque a veces la opción pasa una sola vez y como diría Aníbal Troilo, después no hay reposición. Yo acá tuve uno por otro. La mano que mira. Adiós. VALTOS Gracias por ver el video.